Les presentamos el estilo de ritmos latinos con nuestro gran profe Kevin Granados. Nos mostrarán todo su talento y trabajo durante el año y además todo su dinamismo y creatividad coreográfica, interpretando varios estilos latinos. A este grupo, gracias por su dedicación año tras año, pero más que todo este 2020, donde no se reunieron a pesar de las circunstancias. Con ustedes el grupo de ritmos latinos de SETI Dance Studio, coreografía de nuestro profe Kevin Granados. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!